Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul variado del mes de junio y es que me han quedado cuatro cositas un poco sueltas por grabar Lo primero de todos es un libro que me llegó a final de mes, es el libro de Patria de Fernando Aramburu En este caso de Editorial Círculo de Lectores, como veis viene todavía con el plástico y todo Por otra parte este llavero de calavera, lo voy a abrir que todavía no lo tenía ni abierto Aquí lo saco, es así, por detrás es negro y por delante es verde, ahí lo podéis ver Luego por otra parte unos auriculares que me llegaron gratis de la marca, pues no sé deciros No sé deciros de qué marca, no lo trae por ningún sitio, son en color blanco, a ver si os los puedo mostrar A ver que los abra, son estos auriculares, vienen aquí con el cable para enchufar y bueno, tienen muy buena pinta Y luego por otra parte, también gratis, me llegó este bote, de la típica botella de leche Pero es para cualquier tipo de refresco y bueno, dice Scott Beach, Last World Y nada, es de estos de tapa con su pajita Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí